Muy buenos días, el día de hoy me encuentro afuera del Ministerio Público donde he venido a poner una denuncia junto a José Chic en contra del Ministro de Cultura y Deportes por los siguientes delitos. Aquí hay que tener claridad, esta denuncia acaba de ser recibida 12 con 6, hoy 25 de octubre y está abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, exportación ilegal de bienes culturales y omisión de denuncia. Aquí hay que tener claro que el bien del Estado no es de él, no está prestando sus muebles de sala, no está prestando su traje de Winnie Pooh, no, el señor aquí está malutilizando el patrimonio cultural y nacional, él no puede a criterio prestar las muestras arqueológicas, él no fue, no asistió y cuando lo hizo a la Comisión de Pueblos Indígenas se le ofendió porque le trataron mal a la mig y se levantó tirando el pelo y no volvió a llegar, el señor evade, huye, está acostumbrado a ser grosero, a despedir a la gente, pues aquí le tenemos ya su denuncia, la primera, de todas las que le vienen, y el señor tiene 20 años para ser investigado. Sí, es una denuncia por la exportación ilegal de varias piezas arqueológicas, a pesar de que hay convenios firmados con el Museo Metropolitano de Nueva York, por ejemplo, las piezas no han regresado a pesar de que el convenio ya venció, lo mismo con el Centro de Ciencias de California, en Estados Unidos, que valga la redundancia este Centro de Ciencias, no entendemos todavía qué es lo que hace, pareciera ser que es un centro que no está del todo reconocido en los mismos Estados Unidos, esperamos que esta denuncia sea trasladada a la Fiscalía de Delitos Transnacionales, acá ahí puede haber un delito entre ciudadanos estadounidenses con el ministro de Cultura y Deportes acá de Guatemala, recordemos que el ministro sí fue a Estados Unidos, hay fotografías en su Instagram, donde da cuenta que él mismo fue a entregar las piezas a Estados Unidos, entonces debe de dar cuentas con esto, ojalá el Ministerio Público, diligencia de la... ...responde. Bueno, hay que tener... ...hay que tener claro entonces, de que cuando él fue, se acuerda a usted que fue hasta con un séquito de gente, vamos, le pagamos boletos, hartazón, hotel, a funcionarios del Ministerio de Cultura, porque no sabemos a qué iban tanto, porque no era un viaje de vacaciones, la primera denuncia, señor ministro de Cultura, le vienen más. ¡Gracias!